En un encuentro entre el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, los subdirectores José Herrera, Carolina Rosa y Juan Miguel Gallego, con nuestro director ejecutivo Didier Tavera y la subdirectora de Acuerdos y Convenios, Michelle Figueroa Pachón, se articularon esfuerzos para la misión de descentralización y el fortalecimiento de los departamentos, entre otros objetivos misionales que compartimos entre ambas entidades. La FND se reunió con el nuevo director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Luis Carlos Reyes, entidad comprometida con las finanzas territoriales y el bienestar de los consumidores mediante el apoyo fundamental, permanente y comprometido en la lucha contra el contrabando. Nuestro director ejecutivo Didier Tavera participó en el lanzamiento del Diplomado Territorial de Defensa Jurídica 2022, realizado con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y con el apoyo de FEDE Municipios, Azocapitales y la FND como un espacio de actualización y fortalecimiento de los equipos jurídicos de las entidades territoriales, para que desde el conocimiento se siga atendiendo con eficiencia y efectividad los asuntos jurídicos en las regiones. Junto al equipo de la Oficina de Gestión Social del Departamento de Córdoba y del Chocó, la FND Social dio inicio esta semana al ciclo virtual de capacitaciones tituladas Mi Salud También es Mental, dirigida a las gestoras sociales y educadores, un entrenamiento que ofrece habilidades para trabajar y educar correctamente a los niños y jóvenes, fortaleciendo las bases para su bienestar emocional y así contribuir a una mejor sociedad. En el marco de la décima versión del galardón Gobernantes Comprometidos con la Niñez, la Corporación Juego y Niñez reconoció a los gobernadores de Boyacá, Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander, por su responsabilidad y compromiso con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y por hacer visible su derecho al juego. Felicitaciones a los mandatarios premiados.